buenas tardes bueno como siempre agradecer a promperú la invitación veo con algunas caras conocidas suelo venir constantemente gracias a las invitaciones de promperú tanto para los talleres del miércoles exportador como para los programas que se hacen aquí en el segundo piso de talleres especializados del lado bueno el justo la semana pasada también estuve por aquí hablamos un poquito de e-commerce no las tendencias que habían de commerce entonces más o menos como la segunda parte de lo que veníamos hablando la semana pasada ya tenemos una tienda virtual que es muy fácil ahora tener una tienda virtual en sí tener la tienda virtual montar la tienda virtual es muy 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 fácil el problema está en cómo hacer que sea un negocio rentable eso es lo complicado porque con por 35 perdón por 30 dólares mensuales puedo tener una una tienda online el tema está cómo hago para para que llegue gente a la tienda me compren no cómo hacer para fidelizar bueno vamos a ver algunas algunos tips algunos casos de éxito con respecto a ese punto de marketing digital para presentarme un poquito yo igual que ustedes soy emprendedor y empresario tengo esa vena de emprendimiento mi labor principal tengo dos labores principales la primera es con mi empresa táctica web es una consultora de negocios marketing digital y emprendimiento tecnológico tengo un máster en dirección de empresas digitales y soy docente en la upc que dictó cursos de emprendimiento de negocios de ecommerce además tengo una tienda online entonces sí sí puedo hablarle por un poquito de base acerca de lo que sí comerse marketing para ello tengo una tienda online en eeuu de venta de café peruano se llama easy coffee shop que ya estamos trabajando para para terla acá al perú la tienda con otro nombre y ya con un producto propio y en los últimos meses estamos diseñando distintos talleres in house capacitamos empresas con respecto a emprendimiento a entre emprendimiento e innovación que espero que ya muy pronto también lo vemos aquí en prom perú el tema de cómo generar nuevos diseños pero cómo diseñar nuevos servicios nuevos productos de una forma innovadora además soy coaching la incubadora de negocios de la universidad católica y mentor en guayra así que como ven ando siempre ocupado y tratando de sacar también nuevos productos nuevos servicios y encima agregle mi proyecto más importante que es un hijo de ocho meses así que verán perdón ya nueve meses así que verán lo complicado que que son mis días bueno quiero comenzar con esta pregunta algo lo mencioné la la sesión pasada del miércoles pasado lo conversamos un poquito esta pregunta todos deberían saberlo si es que tienen un negocio y si es que están pensando en montar un negocio ok es una de las primeras preguntas que deberían resolver alguien sabe cuánto les cuesta conseguir un cliente hablando en dinero si quieren digámoslo en soles o en dólares alguien lo sabe han hecho ese ejercicio no les creo a ver por favor ayúdenme levanten la mano quienes tienen una empresa ok solamente una persona y los demás no ok están pensando en emprender esta pregunta es muy muy importante y es muy importante conocer la respuesta por ejemplo nosotros en nuestra tienda de café tenemos clarísimo cuánto es lo que lo que vale un cliente o lo que nos cuesta conseguir un cliente y cómo saberlo cómo pueden saber cuánto cuesta conseguir un cliente a ver qué harían ustedes para conseguir un cliente desde sus sitios me pueden responder ok publicidad en internet genial lo bueno de hacer publicidad en internet y en general en general hacer cualquier actividad en internet de marketing el principal beneficio es que puedes medir absolutamente todo puedes medir cuántas personas vieron tu anuncio cuántas personas interactuaron con tu anuncio finalmente cuántos consumieron ese anuncio y fueron a la página destino en donde seguro tú ya estás ahí mostrando tu producto todo eso lo puedes medir y al final si haces un seguimiento correcto puedes saber de todas esas personas que vieron tu anuncio que interactuaron y que hicieron clic para conocer más terminan comprando entonces ahí ya puedes saber una relación de con lo invertido cuántos clientes he obtenido una división muy simple y sacas la respuesta a esta pregunta ¿cuánto te cuesta conseguir un cliente? y la otra pregunta es ¿cuánto vale un cliente en tu negocio? ¿alguien sabe cuánto vale en dólares un cliente en su empresa? ¿no tienen ni idea? ok, deberían saberlo también por ejemplo en nuestra tienda de café hacemos un ejercicio muy simple ¿cuántas bolsas en promedio nos consume un cliente al mes? es un producto que tiene una cierta periodicidad en promedio son dos bolsas de café de 250 gramos ¿cuánto ganamos por bolsa de café? ok, 7 dólares entonces 14 dólares al mes eso multiplícalo por 12 nos dan un poco más de 150 dólares al año de ganancia eso multiplícalo por 35 años que esperamos el tiempo de vida de ese cliente antes de que muera entonces eso es lo que vale un cliente en mi negocio ¿qué pasa si comienzo a hacer malas acciones? si lo comienzo a tratar mal al cliente ¿qué creen que es lo que va a pasar? se va a ir entonces esos 35 años se van a recortar según el trato que le dé al cliente y ahora ustedes pónganse como consumidores ¿son leales ustedes a marcas? no se va muy fácil donde el otro donde la otra ¿qué tan rápido se pueden ir hacia otra empresa? ¿alguien lo ha analizado? ¿o qué tan fiel eres con una marca? no, no somos muy infieles con respecto a las marcas que consumimos ¿y qué razones tienen para irse hacia otras marcas? recuerden algún producto o algún servicio que hayan consumido últimamente ¿por qué se han ido a la competencia? ¿por qué no la han seguido adquiriendo? ok, por calidad por precio muy bien muy bien entonces hay un factor que es calidad por ahí atrás me mencionaban el precio ¿qué más? con respecto a servicios mucho va el tema del trato ¿no? de cómo tratan al cliente el servicio postventa etcétera ¿no? todo eso influye finalmente en el tiempo en que se va a quedar el consumidor en tu negocio bien entonces si tenemos un e-commerce lo que queremos es generar muchas ventas ¿no? vamos a imaginarnos que ya vamos generando ventas en nuestra tienda online ¿cómo podemos hacer para generar más ventas? ¿qué harían ustedes? a ver cuéntenme si siempre venden 100 unidades ¿cómo hacemos para vender 150? si siempre venden 500 dólares al mes ¿cómo hacemos para aumentar esas ventas? ¿qué haríamos? ¿qué harían ustedes? ¿nada? buscar nuevos clientes muy bien ok no es tan fácil buscar nuevos clientes ¿no? la fórmula del e-commerce para aumentar nuestras ventas es multiplicando simplemente tres variables primero las visitas ¿no? generar mayor visita si siempre nos visitan 100 si nos visitan 1000 es muy probable que tengamos más ventas ¿no? ok luego vamos a ver en las siguientes láminas cómo hacer para aumentar esas visitas si lo multiplicamos por la tasa de conversión ok imaginémonos que nos visitan 50 personas al día a nuestra tienda online ¿las 50 nos van a comprar? jamás va a pasar eso ¿no? ni la página más conocida más reconocida en el mundo logra ello nadie tiene una tasa de conversión del 100% entonces si nuestra tasa de conversión es 2, 4, 5% ¿por qué no lograr cada vez una mejor tasa de conversión? y para eso también hay muchas técnicas en general creo que la principal es generar una gran experiencia al usuario lo que es UX con respecto a tu tienda online con respecto a tu e-commerce y la última variable es el ticket promedio si siempre te compran en promedio un cliente no sé 50 soles ok vamos a hacer ciertas acciones para que la venta ya no sea 50 soles en promedio sea 70 80 90 si multiplicamos esas tres nos van a dar nuestras ventas lo ideal es aumentar cada una de esas variables para que se vea reflejado en la venta promedio acá hay un cuadro interesante de lo que resume el marketing digital para mí desde un visitante cualquiera que llega a tu tienda online hasta el cliente analicemos un poquito ¿cómo hacemos para llegar a ese potencial primero visitante? ¿no? ¿cómo hacemos? bueno puede llegar a través de buscadores y es como ustedes llegan finalmente a los sitios web muchas veces nosotros conocemos de memoria la página pero igual la googleamos ¿no? a veces hasta googleamos el dominio completo y hacemos clic todo comienza a través de Google en el Perú más del 85% de las búsquedas en internet nacen en Google entonces seguro han escuchado que la gente antes decía los expertos decían si no estás en internet no existes como negocio no es tanto así porque si ustedes buscan en internet ¿cuántas páginas de resultados pasan? ¿pasan a la página 2, 3, 4, 5? no ¿a qué página llegas tú? ¿a la primera? sí ¿no? hacemos eso ¿no? ahora analizando ok ¿y si no encuentras ¿y saben cuántos resultados hay en la primera página en Google? solamente hay 10 ¿qué pasa si no encontramos en esos 10 primeros resultados lo que estamos buscando? ¿qué hacemos? cambiamos la frase de búsqueda ¿no? ok entonces no es cierto que lo que nos decían que si no estás en internet no existes es decir si no apareces en los 10 primeros resultados de búsqueda no existes porque la gente no va a seguir buscando es muy muy raro los casos en que pasamos a la segunda página de resultados tercera cuarta quinta y hay miles de páginas de resultados cuando googleamos ¿verdad? ok entonces hay que hacer todo un trabajo de posicionamiento en buscadores pueden googlear hay muchas técnicas es un trabajo en realidad a mediano largo plazo los primeros resultados de ese trabajo se ven aproximadamente al cuarto o sexto mes no es inmediato es muy muy en resumen esta primera parte de aquí del buscador es analizar en primer lugar cómo buscan nuestros usuarios ¿no? cómo buscan nuestros usuarios en nuestro sector nuestros productos cómo podrían buscar mi empresa si eres nuevo si vas a montar una tienda online nadie te conoce entonces tenemos que salir en los primeros lugares de búsqueda de google para ello analizamos las palabras las frases de búsqueda que usan y comenzar a trabajar sobre esa frase de búsqueda incluyéndolo en las distintas páginas de nuestra tienda online mientras tanto mientras nos posicionamos orgánicamente de forma natural ¿qué hacemos? bueno le podemos pagar a google a través de su programa de google adwords para que salgamos como anuncios ¿no? seguro han visto por lo general te ponen una etiqueta de palabra anuncios ¿no? entonces ya sabes que ese resultado es un anuncio le pagamos a google y google nos cobrará por cada vez que el usuario que ve el anuncio hace clic en dicho anuncio y termina yendo a tu en este caso a tu tienda online el costo varía es un poco la ley la oferta y la demanda para google ¿cómo así que varía? a ver por ejemplo si ustedes googlean pasajes aéreos ¿no? no sé si se han dado cuenta es una de las frases que más anuncios tiene o muestra google ¿no? puede estar cargado anuncios 8 o 10 o a veces hasta más páginas anunciando ¿no? y salen los resultados pero si tú buscas tornillos para mesas ¿cuánta gente cree en ustedes que busca eso de ahí? ¿cuántos anunciantes habrán? lo más probable que ninguno ¿no? entonces cuanto más anunciantes haya sobre una frase de búsqueda más caro es lo que te va a cobrar google por cada clic por otro lado cuanto más gente busque una frase ¿no? en internet en google te va a cobrar más entonces palabras como el ejemplo que les di tornillos para mesa no sé enchufe para laptops que no creo que sea muy común va a ser el costo muy 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 barato de repente 10 centavos de dólar el clic en cambio frases de búsqueda como viajes pasajes aéreos flores alojamiento hoteles esas frases de búsqueda son muy buscadas tienen muchos anunciantes por la ley de la oferta y la demanda google sube el precio y aproximadamente te costará entre un dólar y dólar y medio por cada clic que hagan los usuarios otra forma de atraer gente a tu sitio web es a través de las redes sociales que me imagino ustedes están muy familiarizados con las redes sociales y tanto orgánico de una forma natural creándote tu cuenta generando un poco de movimiento generando ciertas campañas virales vamos a ver algunos ejemplos ahora y también de pago saben que se puede hacer anuncios en facebook es muy fácil es mucho más amigable crear un anuncio en facebook en twitter en instagram que en google bueno ya cuando el visitante se convirtió en un prospecto que llegó a la tienda online y si estuvo interesado comenzó a buscar productos de repente dejó el correo electrónico ya lo contactaste o él ya se contactó de alguna forma ya tienes alguna información de él bueno deberías aprovechar las redes sociales para convertirlo a cliente entregarle información interesante para convertirlo a tu cliente en este punto cuando ya tienes un prospecto y comienzas a comunicarte con él personalmente recomiendo como una de las mejores herramientas tener un blog un blog propio un espacio propio en donde tú comiences a escribir contenido que pueda ser de interés a tu audiencia en este caso a tus prospectos de cliente y por qué no a los visitantes bueno yo he descuidado un poco el blog de la empresa pero a nosotros nos funcionaba muy bien gente que ni siquiera nos conocía y nunca nos iba a conocer pero de repente buscaban un poco de información de cómo hacer una campaña de email marketing llegaban a mi blog y a partir de ese artículo se contactaban con nosotros para que los podamos asesorar en alguna campaña por ejemplo de email marketing y así escribíamos de distintos temas de marketing digital y de comercio electrónico y se los digo tanto por experiencia propia como con asesorías a clientes funciona muy bien toda la estrategia de marketing de contenidos y cuando ya tienes un cliente este prospecto se convirtió en cliente te compró bueno hay que fidelizarlo la mejor forma para mí o la mejor herramienta de marketing digital para fidelizar a los clientes es a través de campañas de email marketing que es muy 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 distinto a lo que nosotros por lo general recibimos en nuestras cuentas de correo que es spam no sé si alguien conoce la diferencia spam es recibir o perdón hacer las malas prácticas de enviar correos masivos a una base de datos alquilada comprada o conseguida de cualquier forma email marketing como concepto es entregar contenido relevante a una audiencia que ha autorizado recibir información por parte de la empresa ustedes ¿cuántos correos comerciales reciben al día? ¿saben? ¿alguien ha sacado cuenta? yo por lo menos debo recibir 50 obviamente rara vez abro uno de ellos y la mayoría va a la carpeta de bandeja de correo no deseado o spam ¿ustedes suelen entrar a su carpeta de spam? ¿sí? ¿a veces? yo casi nunca salvo que una persona luego me llame y me diga como no él te envió un correo y hasta ahora no tengo respuesta tuya entonces mira o no lo he recibido o ahí va la carpeta de spam y ahí ¿qué será una vez al mes? entonces todos esos correos que usan malas prácticas de email marketing pasan desapercibidos nunca se van a enterar y va perjudicando también tu imagen he tenido clientes y clientes importantes que han tenido que cambiar de dominio porque sus correos perdón su dominio sus correos corporativos ya estaban considerados en la lista negra como spammers y ya ni siquiera a sus clientes recibían los mensajes eran bloqueados por las cuentas de los clientes así que hay que hay que tener mucho cuidado al hacer email marketing a ver te van a alcanzar el micrófono para que te escuchen todos y también te escuchen por internet ahí ya está llegando el micrófono tenemos muchísimas personas conectadas por internet aló buenas tardes comentaste de que un dominio se puede convertir en un dominio no deseado ¿hay algún lugar donde uno puede ver si es que si simplemente googlea y pon blacklist blacklist check o algo por el estilo y te van a salir un sinfín de herramientas en donde tú puedes consultar si tu dominio está limpio o no había dicho que pensaba pensaba o estaba dentro de la lista negra ¿cómo supo eso? ah fácil como digo usando estas herramientas tú te das cuenta si es que si es que está o no en la lista negra la lista negra quiere decir por ejemplo yo trabajo con con gmail gmail cuando recibo cuando yo recibo un correo el gmail primero chequea si es que ese dominio ese correo electrónico está en la lista negra de spam si es que está en la lista negra automáticamente rebota no llega a ser entregados los mensajes de ese correo electrónico si tú puedes tú puedes mandar por lo general se trabaja con el mismo proveedor de hosting o quien maneje tu dominio que maneja los servidores de correo de tu dominio le dices mira he sido infectado porque a veces muchas veces no por malas prácticas sino por un virus se comienza a mandar spam sin que tú lo sepas entonces ahí mandas a tu proveedor del servidor de correos diciéndole mira ha sido un error así que estoy en la lista negra estoy bloqueado así que por favor sácame de ahí ya lo he limpiado ya no tengo virus etcétera también me ha pasado eso y es más seguido de lo que o puede pasar más seguido de lo que considero muy bien entonces en resumen hemos visto cuatro cosas primero lo que es posicionamiento en buscadores para atraer más visitantes para un tema de prospectar hemos visto bueno tanto publicidad como manejo en redes sociales y finalmente principalmente yo recomiendo para el tema de fidelización de clientes la estrategia de email marketing todo esto todo esto debería ser soportado por una quinta estrategia que es marketing de contenidos nuevamente usando una herramienta de un blog entregar contenido de valor contenido relevante a nuestros usuarios y dejar que ellos mismos nos digan cuál es el contenido relevante y usar tanto las estrategias de redes sociales orgánicas o pagadas y de email marketing para entregar para dar a conocer esos artículos que nosotros podamos escribir a nuestro blog bien hay un tema dentro del marketing digital que se está poniendo muy muy de moda que es el growth hacking no sé si lo habrán escuchado es una estrategia muy 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 simpática y que dan muy buenos resultados primero consiste en explotar información o explotar a los usuarios es decir la información que tejan los usuarios para generar un crecimiento en algo en particular que puede ser crecer visitas crecer cantidad de usuarios ingresos que dejen correo prospectar o para fidelizar o por qué no alguna acción en particular muy 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 puntual para conseguir ventas el alcance es muy limitado porque es una acción muy 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 en particular y es muy específica ahora vamos a ver algunos ejemplos entonces el growth hacking se basa en analítica en obtener mucha información de lo que hacen los usuarios y de mucha creatividad la creatividad es base de la innovación entonces hay que comenzar a tratar de desarrollar la creatividad nuevamente características está orientado por datos por acciones innovadoras que nos podemos inspirar de algunas acciones de algunos casos de éxito yo les voy a contar algunos aquí y de repente a partir de eso pueden ustedes inspirarse y adecuar lo que ya se haya hecho en sus propios negocios y siempre está enfocado en un área de negocio o en algún objetivo muy específico del negocio era un poco lo que vemos de las etapas desde que pasa un visitante hasta la fidelización de un cliente tenemos que adquirir visitantes no todos nos van a comprar y termina siendo un embudo desde la conversión hasta el mantenimiento o la fidelización de estos visitantes muy bien entonces ahora si ya pasamos a estas actividades puntuales que ustedes pueden aplicar inmediatamente desde ya mencionar a influenciadores en Twitter hay muchas herramientas googleen herramientas para analizar cuáles son aquellos usuarios que tienen mayor cantidad de seguidores en este caso en Twitter para mencionarlos a ellos por ejemplo nosotros lo usamos y mencionamos a un referente que tenía un blog de café y diciéndole oye queremos que conozca nuestros productos cómo nos podemos contactar contigo para enviarte una bolsa de café y él simplemente lo retuiteó respondiendo así que y todos sus seguidores entonces supieron de nosotros así que úsenlo es muy simple pero para eso tienen que hacer nuevamente una investigación otra es bueno tienes que buscar las mejores horas para postear por ejemplo ¿a quién se le ocurriría un jueves en la noche lanzar una publicación en Facebook? por lo general estamos acostumbrados a ver post en horarios de oficina pero en la noche ¿a quién se le podría ocurrir? de repente Pizza Hut o bueno Dominox ya no existe va a regresar un dos por uno promocionar o algo o un viernes en la noche una discoteca entonces va a variar según tu público objetivo según el producto que tú ofreces va a variar la respuesta según la hora de publicación entonces es un tema de ir probando en internet nada está dicho lo que funciona a un sector a una empresa lo que te funcionó a ti no necesariamente va a funcionar a otro entonces hay mucho tema de prueba y error yo he trabajado por tres años en Corporación Radial del Perú y ahí veíamos ocho radios en ese entonces yo cuando entré tres radios tenían estrategia en internet y la dejé con seis con seis radios ya teniendo estrategias en internet y ahí llegamos a definir exactamente cuáles eran las mejores horas para postear o para mandar también un email porque se dice que mayor efectividad en la tasa de apertura de un correo electrónico es cuando el usuario está conectado claro ahora todo el mundo está conectado porque lo tiene en su smartphone pero aumenta la tasa de apertura llegamos a terminar las horas y los días que mejor funcionaban por cada una de las radios Radio Ritmo Romántica iba a funcionar muy distinto por ejemplo Radio Moda o Radio Planeta eso simplemente lo conseguimos haciendo pruebas tienes que crear con cursos virales por ejemplo ahorita se me viene uno a la mente un caso de éxito en Honduras una familia que comenzó desde muy muy abajo alquilando un espacio en centros comerciales para vender donas la empresa se llama Doña Dona y venía creciendo muy muy de a poco no tenía mucha mucha estrategia en internet pero a algunos de los hijos se les ocurrió ok vamos a hacer un concurso que cada vez que vengan nuestros clientes y que compren una caja de donas vamos a pedirles que se graben en cuánto tiempo se pueden comer las donas y lo tiene que grabar otra persona más el el video con más likes ok le vamos a regalar una caja de 50 donas para que lo comparta eran dos cajas una de 25 para el que comía y otra de 25 para el que grababa y eso se convirtió en viral así simple así que es un tema de probar a nosotros qué se nos ocurre para crear una campaña viral un concurso y no hagan muy complicados los concursos porque cuanto más cosas más complicado es menos efectividad va a tener yo paro viendo concursos por redes sociales y tienen como seis pasos ok tienes que darle like a la página tienes que etiquetarte tienes que compartir tienes que comentar no sé muy complicado haz algo mucho más simple ok regala algo para conseguir un lead un lead es como un interesado un prospecto ustedes suelen dejar sus datos en páginas de internet suelen dejar sus correos electrónicos no lo solemos hacer pero si nos dan algo a cambio quizás lo pensamos si nos dan un porcentaje de descuento o si nos dan una chance para descargar algo ahí si lo hacemos entonces piensa qué puedo regalar para que me dé sus datos por ejemplo funciona muy bien ok déjanos tu correo electrónico para recibir nuestro boletín y te damos 10% de descuento 20% de descuento en tu primera compra ¿no? a eso se refiere un poco de acá esta actividad entonces eso nos va a permitir si se dan cuenta es una acción muy 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 puntual para en este caso conseguir mayor prospectos o mayores interesados en en nuestro negocio ¿han escuchado lo que es remarketing? yo les voy a contar un caso existe para aquellos que no conocen una un marketplace peruano que se llama linio.com.p es algo así como una amazon pero en versión peruana ¿no? yo hace mucho tiempo o sea hace 3 años estaba buscando un par de zapatillas conseguí un par que me interesaron pero no realicé la compra solamente me quedé en la vista del detalle del producto bien al día siguiente entro a mi cuenta de facebook en la misma laptop en donde había buscado esas zapatillas y había encontrado o encontré la publicidad de esas zapatillas en mi muro de facebook ustedes dirán ¿cómo sabía linio que yo estaba interesado en esas zapatillas? no van a ser miles de publicidades tan segmentadas es muy fácil hay estrategias de remarketing que lo que tienes que hacer es incrustar un pequeño código de programación en tu tienda online con ese código tú sabes entonces qué usuario que ingresa a tu sitio web qué es lo que está viendo y ese mismo código lo usas al momento de crear tu anuncio en facebook entonces es automático se va a personalizar la publicidad para aquellos usuarios que estuvieron buscando un producto en tu tienda y no se animaron en el momento luego con esta estrategia tú les puedes mostrar tu producto en su muro de facebook con descuentos con algún beneficio adicional funciona muy bien eso te permite aumentar tu tasa de conversión crea el efecto de generar una gran experiencia al usuario por lo general el consumidor no espera mucho de las de las marcas si tú vas a comprar algo lo que fuere un polo una una zapatilla un reloj lo que sea por internet qué es lo que esperas que llegue el producto bueno en nuestra tienda online que vendemos bolsas de café tanto en grano como molido qué creen que espera nuestro consumidor la bolsa del café que llegue por lo menos lo más entera posible y ya está somos muy conformistas los consumidores si o no si ustedes recuerdan hacen un poquito de memoria cuando han comprado algo habrá habido una marca que les ha superado las expectativas es muy difícil encontrar una marca que haga ello pero por ejemplo nosotros cuando tenemos un pedido entregamos la la bolsa de café en unas cajas especiales en unas cajas ¿alguien de aquí ha comprado alguna vez algún producto de Apple? pueden levantar la mano ¿un producto de Apple? ¿nadie? ok solamente una persona lo demás no ok Apple tiene esa característica es toda una experiencia abrir la caja del producto ¿no? desde la calidad de la caja un cartón grueso ¿no? como está empaquetado por dentro es genial bueno nosotros quisimos simular eso ¿no? entonces nuestro cliente abre la caja del café y para comenzar ahí ganamos ¿no? ni bien abre se siente ya el olor a café los amantes del café saben de que estoy hablando ¿no? y hay una carta escrita a mano por nosotros agradeciéndole la compra dándole un cupón de descuento para la próxima compra invitándolo a que se tome una foto tomando un café y que lo comparta en las redes sociales etiquetándonos y si hace eso obtiene más descuento a veces se le entrega según el tipo de cliente según la compra y según el producto que haya comprado se le entrega una muestra gratis de otro producto ¿no? para que vaya probando para que vea que tiene distintas cosas y por ahí a veces se le regala un posabazo o algo algo en particular ¿no? entonces ahí nosotros justamente queremos superar las expectativas de nuestros consumidores él simplemente quería recibir una una bolsa de café y ya estaba ¿no? suficiente pero esos pequeños gestos hacen que que se sienta bien ¿no? es una estrategia en este caso de growth hacking para fielizar al cliente otra que funciona muy bien es contactar a tus clientes después de la compra ¿no? invierte en una llamada ahora las llamadas telefónicas son muy 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 baratas llámalo y pregúntale ¿no? oye ¿qué te pareció el producto? ¿lo recibiste bien? ¿tuviste algún problema? ¿no demoramos mucho en entregártelo? ¿qué te pareció la experiencia el proceso de compra? conversa con él ¿no? y asegúrate de que quede satisfecho y si no que te lo diga y si hubo un problema solucionalo ahí ¿no? vuélvelo a enamorar si es que está desilusionado otra estrategia que funciona muy bien y lo vemos mucho en las aplicaciones que usamos en nuestros smartphones ¿no? que nuestros usuarios nuestros clientes nos consigan clientes ¿no? que nos recomienden para ello nuestro producto nuestro servicio debe ser de muy buena calidad si no nunca nos van a recomendar pero incentiva de alguna forma para que nuestros usuarios o nuestros clientes nos consigan nos recomiende ¿no? ¿alguien de aquí usa alguna aplicación para conseguir taxi para pedir taxi? sí ¿no? seguro les han dado un código para que lo compartan ¿no? y y tú al compartir ese código también obtienes descuentos así como obtienes descuentos la persona que le estás recomendando el servicio de taxi ¿no? y eso también lo pueden implementar es es más en las principales plataformas de e-commerce hay módulos justamente para 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 recomendaciones para generar códigos de descuentos etcétera ¿no? con eso podemos atraer más más clientes otro que funciona muy bien y esto es simplemente de por temas de conversión es generar esa sensación de urgencia no sé si les funciona con ustedes alguna vez han sido víctimas de estas campañas que este dice ok sabes que solo por hoy tenemos estos productos con 50% de descuento funciona muy bien cuando tienes que deshacerte de un stock que crees que ya está muerto ahí y necesitas renovarlo necesitas deshacerte de ahí ¿no? o funciona muy bien cuando hay una sequía de ventas y tienes que generar liquidez de forma inmediata ¿sí? es más hay algunos que te ponen todavía el cronómetro ¿no? en cuenta regresiva ¿no? te da mucho más presión y por un tema de psicología al consumidor dicen que da resultado ¿no? o esos días exclusivos de descuento cosas así genera expectativa muy pronto el lanzamiento de un producto y tú vas a ser uno de los pocos que que van a a tener acceso a la preventa o ser uno de los primeros en poder adquirirlo etcétera ¿no? hay un poco de generación expectativa y exclusividad lo que les comentaba un poquito cuando hablamos de mencionar a los influenciadores en Twitter regálale tu producto a ellos hay un caso y sé que es de otro nivel pero vale la pena compartirlo la marca Jeep tuvo una gran sequía a inicios de esta década en 2011-2012 en la parte de Europa ¿no? entonces no querían invertir mucho dinero en grandes campañas masivas en medios masivos que son campañas muy caras de publicidad y probaron con con estrategias digitales bueno investigaron por toda Europa quienes eran los 100 blogueros sobre autos ¿no? sobre camionetas quienes eran los más influenciadores quienes tenían mayor movimiento en su blog bueno de esos hicieron un filtro y seleccionaron 10 dijeron ok a esos 10 les dieron una camioneta por una semana y le dieron 10 mil dólares para que se vayan de paseo a donde quieran usando la camioneta y al final escriban sobre la experiencia de la camioneta ¿creen que alguien habló mal de la nadie? ¿no? a ver si a ti te dan 10 mil dólares y una camioneta si vas a hablar mal algunos ok dijeron mira creo que puedes mejorar en esto etcétera pero con otro tono ¿no? nadie iba a hablar de mala gana y sus ventas retomaron y crecieron muy bien gracias a esta campaña ok entonces nosotros a partir de ese ejemplo ¿cómo podemos hacer? nuevamente tenemos que investigar un poquito si yo vendo café ok ¿quiénes son los que tienen el blog más influyente en el tema? ¿no? ¿y cómo lo contacto para darle a mi producto que lo pruebe y que me comente qué tal es? y así de cualquier producto si tú diseñas algo fíjate quiénes son los blogueros de moda de accesorios no sé en el rubro que estés bueno tienes que quedar acá más que superar problemas solucionar los los problemas ¿no? nuestros usuarios siempre van a estar no siempre pero en algún momento tarde o temprano vamos a tener alguna crisis ¿no? en redes sociales o alguien nos va a llamar quejándose que llegó mal el producto etcétera bien ¿cuál debería ser la mejor la mejor estrategia para superar esta crisis? ¿qué harían ustedes? por ejemplo ¿qué harían ustedes si en sus redes sociales hay alguien enfurecido y comienza a escribir mal en su en su muro? ¿qué harían? borran el el comentario nunca hagan eso porque va va a regresar recargado el el usuario y y va a ser peor ¿cómo? ok hablar con el cliente ¿no? dar la respuesta inmediata porque cuanto más pasa el tiempo el grado de amargura es peor si no recuerdan ustedes cuando llaman a estas empresas de telecomunicaciones cuando tienen un problema del teléfono de cable o de internet ¿no? llaman por teléfono y les dicen primero que se le pasan como por cinco anexos hasta que ¿no? ok ahí ya pasó como media hora ¿no? y y te dan te hacen preguntas muy básicas ¿no? tú le dices no tengo internet ok ¿ha verificado si su router esa cajita cuadrada con lucecitas está enchufado? te preguntan esas cosas ¿no? ok bueno te dicen que van a mandar un un técnico ¿no? al día siguiente o sea ya un día sin internet llega el día siguiente y el técnico nunca llegó ¿no? vuelves a llamar ok ya pasó un día pasó 24 horas ¿tu grado de molestia es el mismo? no entonces cuanto más rápido enfrentes ese problema va a ser mejor ¿no? y siempre ten esa esa actitud de solucionar el problema inmediatamente ¿no? es un tema de fielizar al cliente por eso le decía ¿saben cuánto cuesta un cliente en su negocio? ¿no? ¿cuánto puede consumir el cliente mientras viva ¿no? entonces cuesta mucho más mantener un cliente que adquirirlo ok hay campañas que funcionan muy bien por ejemplo nosotros como les decía nosotros incentivamos que se tome una foto nuestro cliente consumiendo nuestro café ¿no? ok compártela etcétera porque ¿qué pasa cuando ustedes se toman una foto y la suben en sus redes sociales? todo el mundo la ve ¿no? y si te etiquetan etiquetan tu marca mejor aún ¿no? ok algunas empresas más bien incentivan de que se tomen fotos con amigos etcétera con el producto etcétera ¿no? así que bueno funciona funciona muy bien depende también del producto ¿no? bueno acá no he descargado la imagen espero que la demás sí escriban una carta a mano de agradecimiento eso funciona muy bien porque le da ese toque humano algo tan frío como es la tecnología como lo es internet y por lo tanto la compra la compra en línea así que algún gesto humano o una llamada telefónica como les dije puede hacerse sentir bien al cliente esto yo lo vi en una campaña que hizo Kellogg's en Inglaterra en Londres para el lanzamiento de un nuevo cereal ellos abrieron sí una tienda física o sea juntaron estrategias tradicionales como no tradicionales y habían promotoras que le decía prueba el producto si quieres compra la la caja ¿no? llévate la caja ya y al momento de pagar lo pagabas con un tweet entonces tenías que escribir un tweet ahí mismo mencionando etiquetando a la cuenta de Kellogg's ¿no? ok listo ya me pagaste llévate tu caja de cereal ¿no? obviamente tú al tuitear ¿qué va a pasar? que todos tus seguidores van a ver lo que tuiteas se genera una pequeña campaña viral ¿sí? nosotros hicimos algo parecido cuando salimos a degustar nuestro café y funcionó muy bien también ¿sí? así que pruébenlo depende del producto o vean cómo pueden adecuar esta estrategia ¿ustedes suelen escribir comentarios luego de haber consumido un producto? muy raro lo hacemos pero si te dan un incentivo y encima el producto estuvo muy bueno la atención muy buena te dicen oye escribe acerca de tu experiencia con el producto y te damos 30% de descuento en la siguiente compra ahí ya lo pensamos ¿no? ok encima que me han atendido bien el producto es bueno se merece recomendarlos y encima voy a tener un beneficio si lo hago eso es eso es lo que lo que se propone aquí si se dan cuenta vamos viendo acciones muy 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 puntuales ¿no? para resultados muy puntuales en este caso ¿cuál es el objetivo? ok tener más recomendaciones más reseñas de nuestros clientes ¿para qué? para que queden registrados en nuestra tienda online y eso genere confianza a otros usuarios ¿no? por ejemplo si tú estás en una tienda online y ves un producto que quieres comprar pero no hay ningún comentario no sabes cuántos los han comprado no sabes la gente qué dice ese producto pero si ves otra tienda online con el mismo producto y tiene 40 reseñas y todos hablan bien algunos por ahí de repente no tanto es neutral bueno el que tiene sí comentarios te va a generar confianza ¿no? puede ser determinante para tu decisión ok esta campaña fue muy buena se los comenté el miércoles pasado IKEA esta esta tienda de mejoramiento del hogar que en realidad más venden accesorios muebles cosas de decoración para la casa creó una campaña muy simpática creó una cuenta para el gerente comercial de IKEA en España ¿no? y desde la cuenta oficial como generaba un poco de incertidumbre jugaba al misterio ¿no? decía muy pronto nuestro gerente comercial abrirá las puertas de su casa para nuestros seguidores y así iba llevando gente desde la cuenta oficial a esta nueva cuenta del gerente comercial muy bien entonces y decía ¿no? ok este lunes conocerán la casa del gerente como que fuera muy importante ¿no? llega el lunes y el mismo gerente comercial porque era su cuenta entre comillas ok chicos acá están la foto de mi comedor ¿no? y y quiero regalarle las cosas que ven ahí así que el primero que se etiquete IKEA se lo regala y de verdad ¿no? la gente se peleaba en tiempo real se etiquetaba en la mesa en las sillas en el aparador en el espejo en el en el juego de cubiertos de platos etcétera ¿no? o sea cualquier objeto que veías de ahí te etiquetabas IKEA te lo regalaba y era una competencia como les decía en tiempo real porque mientras tú te querías etiquetar alguien microsegundos antes ya se habían etiquetado ¿no? y tú te quedabas fuera y así ¿no? vean como lo importante en este caso del uso del uso tan simple de ciertas tecnologías como es el etiquetar ¿qué pasa cuando tú te etiquetas en una foto? lo visualizan todos tus contactos así de simple entonces tú al etiquetarte en un candelabro de ese comedor ¿qué pasaba? toda la gente mostraba ¿y por qué se etiquetó ahí? y se enteró de la campaña ok a los dos días volvían a sacar una foto pero ya no al comedor sino de la sala y así de todas las habitaciones del de la casa entre comillas ¿no? y funcionó muy 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 bien la campaña ¿no? fue viral llegó a muchísimo pueden ver la documentación googleen está el video hay algunos pdf con los resultados de la campaña fue muy fue muy exitoso a veces se te puede ocurrir de la nada ok chicos los próximos que nos etiqueten con tal hashtag entran al concurso de dos bolsas de café así de la nada o los primeros que nos tomen o que nos manden sus fotos tomando café van a entrar en un sorteo ya está pero algo puntual así que de la nada salga ¿no? entonces y hazlo constantemente para que el usuario siempre se mantenga activo en tus redes sociales que siempre te esté siguiendo ¿no? y por eso que lo premias también por ello si se dan cuenta nuevamente es una acción muy puntual en este caso es para incentivar el uso de las cuentas en las redes en las redes sociales y genera exclusividad por ejemplo vas a hacer el lanzamiento de un producto ok a tus clientes más importantes y a los que no también invítalos ¿no? mira es el lanzamiento vamos a organizar una pequeña reunión ¿no? por ejemplo a nosotros que se nos ha ocurrido vamos a comenzar a dejar que el usuario o que nuestro cliente de café pueda escoger si quiere recibir el café en su casa o recogerlo en alguna de nuestras cafeterías asociadas estamos generando ciertas alianzas con cafeterías además de que nosotros proveerles el café que sean nuestros puntos de distribución y el usuario nuestro cliente si escoge ir a la cafetería ok por ser nuestro cliente tú vas recoges tu bolsa de café y encima te regalamos una bebida de nuestro café en el momento ¿no? entonces claro para los que compran si escoges ir ahí tendrás tu bebida gratis ¿qué creen que gana? porque también tiene que ganar algo el establecimiento nuestro socio ¿qué gana ahí? o está perdiendo porque le está dando un café gratis primero según nuestros estudios esa persona no va a ir sola va a ir con alguien más que esa persona sí va a tener que comprar y segundo un porcentaje de usuarios que irán ahí a recoger su bolsa de café no va a ir solamente por la bebida gratis sino también va a consumir algo más ¿no? o un postre un sándwich o algo ¿no? eso nació de otra campaña que yo vi de si es que no me equivoco Heineken también en Londres si es que no me equivoco que tú estabas caminando por la calle y te llega un mensaje de texto de Heineken donde te decía tienes una cerveza gratis ¿sí? ingresa a este link para ver cuál es el bar más cercano en donde la puedes consumir o puedes canjear la cerveza perfecto entonces el usuario entraba de verdad a esta aplicación o era una página web en realidad ¿no? y por GPS le salía el bar más cercano en el momento que quiera ok nadie va a ir solo a tomar una cerveza ¿no? salvo que sea melancólico o alcohólico así que de verdad iba al sitio y mostraba el código y tenía la cerveza le daba una cerveza entonces como iba acompañado el establecimiento también ganaba y lo más probable es que no te tomes una cerveza si vas a un bar ¿no? pero te dan la primera gratis así que por eso le digo a partir de algo que ven traten de adecuar eso también es creatividad aunque no aunque no lo crean y siempre genera exclusividad otra campaña de generación de exclusividad hay no me acuerdo ahorita el nombre pero un señor que tenía un food truck de postres principalmente vendía creme brule que es algo así como una leche asada ¿no? algo así tenía su food truck en Canadá y a sus seguidores de Twitter le decía oye hoy voy a estar en tal sitio para que sepan para que vayan exactamente a donde iba y a sus seguidores de Twitter les ofrecía productos secretos entonces tenía un menú con todas las cosas que vendía pero por Twitter le decía a sus seguidores hoy tengo tal postre solamente para ustedes ¿no? entonces el 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 consumidor iba y le pedía ¿no? y tenía que mostrarle que era seguidor de la marca para poderle entregar el el producto ¿no? entonces otro ejemplo de cómo generar exclusividad conoce en persona a tu cliente ¿por qué creen que es importante conocer a nuestros clientes en persona? primero el ser humano necesita esa interacción ¿no? necesita humanizar un poco sobre todo si eres una una tienda online y lo otro es para que pueda recibir directamente de él sus comentarios su opinión acerca de los distintos servicios y los distintos productos que le ofreces ¿no? te puede decir dar recomendaciones sobre el producto sobre la entrega sobre el tiempo de entrega sobre la atención etcétera yo siempre recomiendo porque siempre me hacen la primera pregunta ¿no? y yo recién empiezo estoy montando una tienda online ¿cómo hago para entregarle a mis clientes? las grandes empresas logísticas ni me van a ver porque soy pequeño etcétera entonces yo le recomiendo es anda tú mismo entrega el producto al cliente tocale la puerta pregunta por la persona entregasela en sus manos dile que tú eres el fundador de este proyecto y que quieres saber a ver qué le pareció la web qué le parece el producto la atención etcétera ¿no? entonces humanizas un poco esta relación tan fría que es a través de internet puedes organizar también por ejemplo nosotros que estamos dirigidos a gente amante del café entonces pensamos hacer ciertas reuniones periódicas mostrándole un producto más exclusivo un café con mayor calidad los juntamos en una de nuestras cafeterías asociadas compartimos un momento nos conocemos tenemos algo en común de qué hablar que es el café somos amantes del café entonces hay mucho de qué hablar ¿no? y el paso que lo vamos fidelizando de a pocos bueno se me fueron todas las todos los ejemplos los tips de growth hacking en conclusión para hacer un resumen y pasar a las preguntas que tengan marketing digital son todas aquellas acciones que podemos hacer a través de internet yo las clasifico en cuatro grandes áreas lo que es posicionarnos en buscadores porque ya sabemos que todo comienza a través de Google tenemos publicidad digital si tenemos un poco de presupuesto inviértanlo funciona muy bien tenemos publicidad en redes sociales tenemos publicidad en buscadores tenemos por otro lado las acciones comunicación en redes sociales de forma natural sin pagar tratemos siempre de generar la viralización y que sea una buena herramienta para atender a nuestros clientes en las redes sociales y finalmente campañas de email marketing principalmente creo yo para fidelizar o para tratar de aumentar la conversión acuérdense que acuérdense de que todo debe tener un soporte por una estrategia de marketing de contenidos casi nadie le presta atención a lo que es marketing de contenidos cuando funciona muy 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 bien así que pruebenlo es más pueden tener un blog gratuito ingresen a wordpress o a blogger y pueden tener gratis un blog comiencen a escribir acerca del sector del rubro en que están y luego prueben con estas acciones o tómense un tiempo busquen como como relajar su mente para para dejar que fluya esa creatividad que todos hemos tenido en algún momento y piensen qué cosas distintas originales puedo hacer pero para algo puntual acuérdense la fórmula de aumentar ventas será cómo conseguir más visitas cómo aumentar la tasa de conversión y cómo aumentar el ticket promedio entonces piensen qué puedo hacer para desarrollar esos objetivos tan específicos bien entonces tenemos bastante tiempo para preguntas así que todas las preguntas que quieran hacer muy bien muchas gracias gracias nuevamente por la invitación un gusto de compartir con ustedes la tarde hasta en otro momento seguro gracias Gracias.